Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, amigas y amigos de YouTube. Ve, os traigo, hace un momento que colgué la conferencia de Microsoft, ahora toca el turno a Sony. Vamos a empezar, ya que la ha ido un poco desordenada la conferencia de Sony, voy a intentar ordenarla yo al máximo posible. Vamos primero con PlayStation 4, los datos que han revelado sobre la consola. Bueno, pues aquí tenéis la consola. Aquí la estoy viendo, ya la han presentado y ya tiene forma. Ya sabemos de qué hablamos y bueno, al principio no me gustaba mucho el modelo, pero después de ver fotos que han puesto por la red, la verdad es que la consola me gusta bastante el diseño, me he hecho para atrás en lo de decir que era fea. Al principio a mi hermano le he dicho que era más fea que el vicio, que a veces se me han peleado a ver que han sacado la consola más fea, pero no, tengo que decir que me ha gustado al final. Y bueno, vamos a dar más datos sobre la consola, es compatible con la segunda mano, se van a poder prestar los juegos, se van a poder jugar de segunda mano, se van a poder, no hace falta la conexión permanente, ni ningún tipo de conexión, se puede jugar sin conexión a internet, el precio también lo han dicho, la consola va a valer la increíble cifra de 399 euros, 100 euros más barato que la consola de Microsoft. La consola va a ser compatible con Plus, de hecho regalan el juego de coches, este que no recuerdo cómo se llama, ahora después lo diré conforme vean las imágenes, el Playstation Plus va a funcionar desde el primer día, de hecho van a regalar juegos ya de salida, ahí estáis viendo, el juego, el juego que regalan también de Playstation 4 con Playstation Plus Edition, supongo que será una edición especial para Playstation Plus, y se llama Dread Club, que es el juego hecho por el de los motores, por los mismos dos tíos, los que no tienen nada que ver con MotorStone, está hecho por los mismos, Evolution, y también regalando a Slave, Unlash y Secret Sponcho, son juegos indie. Vamos a hablar de los juegos, la conferencia ha empezado sobre todo hablando de PS3, vamos a ver, vamos a ver, bueno el PS3 y Playstation Vita, los remakes que se están haciendo, han empezado a salir, no han enseñado un trailer de The Last of Us, este juego la verdad ya que hay poco que enseñar porque sale en un par de días, bueno un juego también muy interesante que se llamaba Rain, ya estáis viendo imágenes ahora mismo, bueno y Bayon, para mí ha sido una de las mejores cosas de, que se han presentado, uno de los mejores juegos que se han presentado en esta conferencia, como estoy viendo espectacular, estoy viendo las imágenes, yo estoy viendo ahora mismo y las coloco conforme estoy hablando, las texturas de la cara, todo increíble, o sea el 10 de agosto de 2013, se lo juntan con varias salidas, no sé si es 10 de agosto o 8 de octubre, porque no sé si la fecha la lleva un poco ahí, la americana ya se ve que cambien las cifras, y bueno, también han estado hablando de Gran Turismo 6, como estoy viendo, han presentado también un juego Batman, que es Arkham Origin, una salida tiene pinta, no sé si está por ama al final, por, por, por los chicos de, no recuerdo cómo se llama la estudio, pero vamos, esa es una pasada, como estoy viendo en las imágenes, uno de los enemigos, Bane, también sale Joker, muy espectacular, la verdad, creo que es de Playstation 3, y también han presentado Gran Turismo 5, esto es el principio de la gala, porque han empezado con Playstation 3 y Guita, y bueno, y luego han ido a Playstation 4, que también han esternado juegos de Playstation 3 con Playstation 4, pero vamos, vamos a ver en orden, pues han enseñado la consola, lo primero, servicios de cine, Netflix, Flitter, etc, 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 esto es la verdad, es que no me interesa demasiado, a mí todo, todo lo que me ofrece esto, me lo da hoy en día un PC, por eso, le agradezco que hayan dedicado poco tiempo, entre comillas, pues han dedicado por mí menos, porque a mí no es una cosa que me guste, por eso lo criticaba, tanto en la conferencia de Equipbox, como en la conferencia de Sony, es una cosa que a mí, yo la consola la quiero para juegos, para jugar, y para los demás, pues, estas son sus respectivas cosas, vamos a ver, bueno, luego se han presentado un juego de Santa Mónica, para Playstation 4, una bestialidad, como estoy viendo en la imagen, base basado así un poco en Londres, en la época antigua, vamos a ver, miras, qué ambientación, os recomiendo ver el trailer, The Order, se llama el juego, programado por Santa Mónica, ya sabéis que el estudio de God War, además The Order, 1886, vale, pues, seguimos con, Killzone, Killzone, es otro escenario, pero, más o menos lo que enseñaron ya, y aquí está, Dread Club, que es el juego que regalan con Plus, aunque no ha tomado muchas imágenes, así que avanzamos, a Infamous Second Sound, para mí uno de los grandes, también que van a salir, con la consola, es un, basado en, nuevo personaje, un nuevo, un nuevo hijo, como dice el título, y, bueno, las imágenes, no tienen toda la calidad, que se merece el juego, porque son capturas, de, del evento, pero, el juego, una brigería, bueno, y luego está el juego este, que presentaron también, junto al mando, que se llama, Knack, Knack, o algo así, no sé muy bien como se pronuncia, y un poco así, gráfica, gráfica un poco infantil, pues no sé, habrá que darle una oportunidad, a ver cómo está el juego, bueno, y luego un trailer, rarísimo, de Dax, de Dark Sorcerer, el mago negro, que sale como, esto que parece, imágenes reales, es un, está hecho orden digital, y sale, como haciendo invocaciones, al ser invocaciones, luego viene el nano, tal, tal, y luego, misteriosamente, después de estar haciendo, ahí toda la locura, esa, pues dicen corte, y resulta que están grabando la escena, aún así, las imágenes son digitales, no, no es ningún actor, no es croma, es, un anuncio coñero, que supongo que, como pone continuará, será que, que también lo quieren desvelar, muy bien, que es el juego, y bueno, continuará, el 6 del 11, en la 1 pm, vale, pues entre poco, no enteraremos de más, bueno, aquí veis, el juego, de los mismos creadores, de bastión, o indie, tiene muy buena pinta, y más conociendo bastión, este juego, seguro que no es discusión, es un juego indie, eso sí, pero, muy, muy bueno, de muy buena pinta, a veces se llama, transistor, bueno, aquí estoy viendo, más juegos indie, que han presentado, no sé muy bien el nombre, lo pone, las pantallas, lo voy viendo vosotros, no, no lo presento, ni nada, porque, no sé, no es muy bien, a lo que vengo, enseñaros, solo muestra, que Sony va a apoyar, el, el, el software indie, el juego de, digamos, de, libres, de poco presupuesto, ya veis aquí los nombres, y bueno, de nuevo han presentado, Diablo 3, que ya sabéis que va a salir, tanto, en Play 3, como en Play 4, no han enseñado mucho, no han enseñado el juego, nada más que han, dado una charlica, sobre el juego, y bueno, luego han presentado, el Final Fantasy 3D versus, una maravilla técnica, la verdad es que me he quedado sorprendido, no tiene nada que ver con el, con el, Final Fantasy, 3D normal, luego, no sé si lo han mezclado también, con el Final Fantasy, Final Fantasy 14, no, 14 no, perdón, 15, 14 en online, porque, después de todas estas imágenes, que estoy viendo, me parece que, están relacionados, porque, donde le hacía delante, ahí, bueno, el Final Fantasy 3D versus 13, y luego, un poco más adelante, ponía el 14, que pasa que no lo he guardado, Final Fantasy 14, 15, perdón, y bueno, aquí veis también, un, un remake, nació en 1.5, como lo van a llamar, de Kingdom Hearts, para, para la Play 3, pero eso me ha mezclado un poco los juegos, cosa que puede confundir, y finalmente, si Bsus 13, no sé si va a salir también, para, para Play 3, pero estoy seguro, los gráficos, esos no eran de Play 3, eran de Play 4, y bueno, este remake, lo ves aquí, para PlayStation 3, la verdad es que, un remake bastante bien hecho, lo he visto un movimiento, bastante currado, y, una, una, compra obligada prácticamente, si le gusta la serie, claro, bueno, luego venía, Assassin's Creed, Black, Fag, ACMX4, Black Flag, bandera negra, que ha sido una demo espectacular, pero el chico no ha tenido mucha suerte, no sé por qué, ese ha sido el problema de la consola, o ha sido el problema, del juego, que es una beta o algo, pero ha tenido, unos cuelgues, muy desafortunados, porque la verdad es que, estaba haciendo un pedazo de demo, escondiéndose, va a hacer la vegetación, ha estado muy chula, el movimiento, la verdad es que, el juego tiene muy buena pinta, eso sí, no sé si irá a la versión, igual que la, si eso también, se posibilizará, de interacción con la vegetación, va a estar en la versión de Play 3, pero, con la versión que no le he enseñado, que no sé si es, me parece que la de PlayStation 4, por la pinta, es espectacular, y bueno, os lo he dicho, no, aquí, por aquí se lo ha ido colgando, ha empezado como a agitar el mando, se ve que se ha puesto nervioso, y lo han cortado a medias, y han sacado, han seguido a su rollo, y nada, tiene buena pinta, pero, no será que lo de eventos, en directo lo que tienen, yo, lo entiendo también, muchas veces con el tratamiento, en el streaming, también cuando pasa algo, es una cosa, chunga, bueno, ha venido Watch Dogs, una de las estrellas, de la conferencia, un pedazo, de juego, como estoy viendo, unos brillos, y una, y una resolución, increíble, veis luego, como puedes, jugar con las diferentes opciones, de hackear, hacer diferentes cosas, aquí, a través de una huesca, ayudabas a decirle, un poco, como está la situación, por fuera, para que este saliera, sin que lo pillara, modo discreto, la verdad es que, muy espectacular, juego, tiene pinta de tener, muchísimas posibilidades, es una, Assassin's Creed, mezclado con un Grand Auto 4, vamos, más o menos, Grand Auto, me refiero, perdón, y, y nada, una maravilla, tanto gráficamente, como de juego, la verdad, muy chulo, aquí, se va a escondiendo, detrás de los, de los pivotes, nosotros tenemos que, controlando a través de las cámaras, de su vida, que la hemos hackeado, digamos que, indicarle, cuando podía avanzar, cuando, tenía que aceptar, y al final, pues, le ayudamos a su vida, y por aquí, terminaba la demo, no, terminaba, seguía con una, con una escapada en la ancha, y nada, ahí se terminaba la demo, bueno, luego, no está hablando de media 2K, este es un juego de, por excelencia, y le gusta a mi hermano, y vamos a quedar flipado, Lebron James, hablaba, tenía una conversación con el mismo, con su versión virtual, la verdad, es que, muy bien hecho, ya, ya conocéis, como son los, media 2K, y bueno, seguro que es un juego interesante, y, para continuar, está hablando, de scroll, más conocido, también, como, las suanterías partes, de Kedin, Oblivion, etc., para ver, de scroll, esta vez, online, que, no sé si, va a ser, para la play 4, o la play 3, pero, que no sabía, yo exactamente, que plataforma, salía, pero aquí está, la versión, de play 4, así que, me deja, poco la duda, y vemos los gigantes, que también estaban en Kedin, bueno, mmm, bastante bien, gráficamente, para lo que suele ser, un juego de error, no sé, no sé si en primera persona, porque no me ha enseñado, bueno, aquí se ve, una imagen de primera persona, ahora que esperas, para verlo, y sale en 2014, en PlayStation 4, y bueno, seguimos, con, Matt and Max, la película, en la que, protagonizaba, a Merchison, que han presentado, un trailer, muy buena pinta, los que gusten, la película, seguro que van a disfrutar, y yo creo que, incluso gente, que no le gusta la película, del juego, va a ser, un rollo muy chulo, va a tener un rollo muy chulo, y la verdad, es que técnicamente, se ve también muy bien, seguimos, seguimos, bueno, el PlayStation, han dicho, que iba a 140, juegos, juegos exclusivos, ya, el sector, de la PlayStation, y, aquí, os traigo, otra maravilla, hecha por, por, Bungie, antiguo programador, de Halo, de Halo, y, como veis, una bestialidad, hay, aquí, también, un pequeño, cuelgue, pero, no, susana, pronto, no sé, si, así, o, que, he dado un tiempecillo, para cargar, y se ha parado, pero, bueno, aquí, llevados, como varias clases, como varios personajes, pues, que, tiene un cooperativo, por lo menos, yo he visto, por lo menos, 6, 7 personas, o 8, al principio, eran dos solos, van a ir apareciendo, cada vez, más gente, con más mandos, aquí, ya hay unos cuantos, y, nada, una, una bestialidad de juego, la verdad, que muy buena pinta, ahí, veis, las propiedades, se avanzan niveles, y, va a ser, viene muy bien la ayuda cooperativa, porque tiene enemigos, bastante chungos, y, nada, se llama Destiny, ahora que estará atento, se va atento a este juego, y, les parece, a ver si, vamos a estar hablando, también, de servicios, de streaming, que, va a llevar, una librería de juegos, completamente accesible, por un alquiler al mes, supongo que serán juegos, de vita, playstation 1, playstation 2, y playstation 3, que se juegan, desde la nube, y, habrá que estar muy atento, a ese servicio, como he dicho, la consola, vale 399 euros, un golpe, creo, bastante duro, para microsoft, que, tampoco, aseguro yo, que vaya a ganar, la lucha por esto, o no, pero, pero, yo lo veo bastante, lo que es, comercialmente, un golpe bastante bueno, por parte de playstation, cierto, que, yo he visto, unos juegos más potentes, en la conferencia, incluso gráficamente, pero también, creo que, que también, yo creo que Sony ha sido menos selectivo, en la hora de seleccionar el juego, porque tenía que repartir un poco más la conferencia, y, y, bueno, habrá que verlo, como sigue la cosa, más, potencialmente, creo que van a andar muy pareja, pero si, su playstation 3, bastante más barata, no sé, y luego tendrá un modelo, algo más caro, pero, parece que, por 400 euros, es para pensárselo, eso de esperar un tiempo, para, para pillársela, dar ganas de pillársela, de salida, y, bueno, espero que haya gustado, esto ha sido todo por hoy, voy a dormir ya, porque, son las 6 casi de la mañana, tengo todavía que, que montar el vídeo, todavía no ha terminado, se lo estoy comentando, ahora ponen las imágenes, no sé la hora que me va a costar, y, bueno, por eso, me tendría muy bien un like, para darme ánimos, y, nada, espero que haya gustado, si ha sido un like, y adiós. Bienvenido al canal de Noes, dame un me gusta, y suscríbete, y a favoritos, si lo quieres, volver a ver, y ahora en inglés, welcome to the channel Noes, y suscríbete, y suscríbete, favoritos, y si, want to see, ¡Suscríbete al canal!